Por favor, Multimedios, arrancamos. Hola Luis, buen día todavía. De cara al partido de mañana contra Mazatlán, obviamente Tigres trae una buena racha de partidos invictos de local. Irían por el 26 y igualarían la segunda mejor marca del equipo. ¿Cómo se sienten ante eso? Y en lo particular, ¿cómo te sientes tú ante de pronto las críticas que hay de que no has sido el jugador constante que antes llegaste a ser? Primero que tú, un cordial saludo. Yo creo que mañana va a ser un lindo partido para volver a sumar ya tres, para acercarnos a los primeros lugares de la tabla general. Yo creo que el equipo ha demostrado mejoría, ¿no? Yo creo que nos acercamos a la reta final de dos competencias donde tenemos la ilusión, ¿no? Desde que empezamos de llegar hasta las finales y el equipo mantiene esas ganas y ese deseo, ¿no? Yo creo que en lo personal, bueno, aceptarlas, ¿no? Es normal para nosotros recibir críticas. Yo me trabajo siempre para aportarle al equipo, ¿no? Cuando sea requerido y, bueno, se van acercando los partidos importantes donde yo creo que voy a ser muy importante. Buenas tardes. Sí, buenos días. Yo creo que el equipo siempre ha demostrado intensidad, ¿no? Es un equipo que se ha caracterizado por eso, ¿no? Tenemos los jugadores para hacerlo, pero también hemos enfrentado rivales también con esas mismas características, ¿no? Que se nos ha medio complicado, por decirlo así. Equipos también que se vienen consolidando por lo que es la presión alta, ¿no? Yo creo que el equipo siempre lo ha hecho. La racha de tantos partidos seguidos también ha hecho que el equipo no pueda trabajar mucho durante una semana completa, pero hemos estado en esta situación durante muchísimos años y siempre hemos sacado las cosas adelante y esta no va a ser una excepción. Te veo hasta acá. Buenas tardes, Luis. Jonathan Aguirre de TV Azteca. Retomando un poco el tema de las críticas, los números te avalan como uno de los mejores asistidores del equipo. ¿Sientes que de pronto la gente es un poco injusta contigo personalmente? Porque, repito, los números te avalan como uno de los mejores asistidores en la historia de este club. Buenos días, ¿no? Yo creo que desde llegada siempre me he sentido querido, ¿no? Por la gente de la institución y han pasado muchos años aquí en Tigres y siempre siento agradecimiento por todo. Yo creo que los títulos, como tú dices, la asistencia a los campeonatos que hemos logrado han sido importantes para dejar huella y esperemos seguir por ese buen camino y este cierre de torneos algo lindo para mí, para lo que significa esto para mí y para la institución. Últimas dos preguntas, Almaguer. Gracias por acá, Luis. Bueno, Almaguer, de Posta Deportes. Luis, ¿cómo has visto y cómo lo has sentido esta dosificación? ¿Crees tú que en el balance táctico ha sido lo mejor, pese a que algunos resultados a veces no han caído o de última hora que se han acomodado las cosas y que el resultado ya cayó como en el último partido? Yo creo que a raíz de, como lo comenté ahora, tantos partidos, ¿no? De jugar tres veces por semana malos viajes, ¿no? Yo creo que ha habido fatiga, ha habido cansancio de jugadores lesionados y por ese orden hay que disponer de todos los compañeros, ¿no? Porque todos estamos en la capacidad de salir en el once titular, de esperar, ¿no? Y el equipo es consciente de eso. Tenemos grandes jugadores que sabemos lo que es estar en Tigre, ¿no? De representar esta institución y vamos por buen camino. Yo creo que, vuelvo y lo repito, llega la reta final de ambos torneos y esto nos llena de mucha emoción, de muchas ganas y de mucho deseo de sacar adelante estos dos torneos. Matías. ¿Qué tal, Luis? Por acá Matías Giraudi para Once Diario. Como lo dijiste recién, son muchos años. En el club las pasaste todas, las buenas y malas. Siempre, no es la primera vez por ahí que te toca que la gente se te vaya en contra, después te terminan volteando y hasta te ovacionan en ocasiones cuando has dicho goles. ¿Qué vislumbra Luis Quiñones de acá para lo que queda del año y para su futuro? Teniendo en cuenta lo que digo, que ya son muchos años en el club. Sí, yo creo que, como lo repito, los cierres de torneos son partidos, lo más importante, ¿no? De acuerdo a cada semestre, yo creo que cada vez me preparo mejor, siempre lo he hecho, siempre trato de estar bien para en esas instancias aportarle al equipo, no tanto en lo personal, ¿no? Y yo creo que por medio de tantos años sé lo que se juega, sé lo que significa estar en Tigres y el futuro, no lo sabemos, ¿no? Yo creo que mi cabeza está aquí. Tengo un contrato, tengo mis hijos que viven aquí, una ciudad donde nos ha acogido bien. Tengo muy buena relación con toda la gente del club, ¿no? Me siento querido por ellos y, bueno, vamos a esperar. Lo importante ahora es ganar el partido de mañana y ir a la fecha FIFA, a tener días, semana larga para poder trabajar, recuperar compañeros y arrancar lo que es la reta final, que es donde todos queremos estar. Una última pregunta, Luis. Gracias, ¿qué tal, Luis? Buen día, Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarte es inevitablemente consultarte tu visión, tu opinión acerca de la presencia del Inter de Miami, de esta ciudad que va a ser en los próximos días. Y evidentemente para ustedes también, que los van a enfrentar en la LixCopen, a tener esta posibilidad de enfrentarlos. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo ven? Vaya, porque evidentemente es importante. Y sobre todo, pues hablando de un jugador de esa talla y los que lo acompañan en ese equipo, evidentemente. Buenos días. Sí, yo creo que para la gente del fútbol es importante, ¿no? Para nosotros como jugadores, como para la gente que le gusta el fútbol, el aficionado y tener, no sé si el mejor jugador de la historia del fútbol en nuestra ciudad y es algo lindo. Yo creo que es algo que todo el mundo debe disfrutar, ¿no? Y nosotros trabajar pensando en lo de nosotros. Sabemos que lo vamos a enfrentar luego, pero bueno, ahora estamos pensando en Mazatlán, que es nuestro rival más próximo. En sumar día tres, de volver a plagiar ese fútbol que hemos demostrado durante muchos años y que todos sigamos por ese mismo camino. Muchas gracias, Luis. Buen día. Eso. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.